¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo está tan borroso, pero... ¿Entenderías si te dijera que creo que nunca lo sabré? Pero he vuelto ¿Y ya? No sé qué más decir... Una fiesta estupenda ¿Tú crees? Estás preciosa Cuando doblaste aquella esquina No sabía si volvería a verte Oye, ¿estás bien? ¿La cafetería? ¿Sí? Te pregunté si había dicho algo que no debía Y dijiste que había ser...